¡Suscríbete al canal! Entonces fue algo como que muy bonito, el público está ahí esperándonos a que saquemos música, no más que nada agradecerles por todo ese cariño que nos están brindando. Pues estoy contento, es mi primer sencillo y pues para tener tantas vistas pues es algo muy padre la verdad. Yo a Kevin Ortiz lo conocí hace unos años, hace como 7, 8 años, lo conocí en un concierto donde él se estaba presentando y ahí fue donde lo conocí y ahí fue donde él me dio la oportunidad de cantar con él en el escenario. Entonces ahí lo conocí hace 6, 7 años y luego apenas se hizo este dueto hace un par de meses. Nosotros ganamos porque conquistamos a las chavos que queríamos en el video. Andábamos de voladillos ahí nosotros pues en el video. Están dichos a gente de aquí de que, oye Kevin, se mira muy bonito Mazatlán, va a tocar ir a conocer Mazatlán porque en el video se mira muy bonito. Entonces yo creo que de una manera u otra le ayuda también al turismo a querer conocer Mazatlán, que la verdad es una playa muy muy bonita. O sea, la gente es muy amable, lo que es la banda, la comida es riquísima, los mariscos. Entonces no te vas a arrepentir, eso sí te puedo decir. Voy a seguir sacando canciones, tengo unas canciones muy buenas. Ese es el plan, es sacar más música, a lo mejor más duetos, quién sabe. Yo creo que de una manera u otra pues ahorita ya, yo creo que el chiste es sacar música, no más que nada. El público ahorita lo que quiere es escuchar música, quiere escucharnos a nosotros. Alejandro pues ya viene con su disco, viene con otros sencillos. Yo ya grabé otros dos videos de otros dos sencillos que se desprenden de un disco que ya viene en camino. Y de una manera u otra pues la gira por Estados Unidos, algunas fechas en México. El chiste no es pararnos, seguir adelante y seguir haciendo las cosas con amor. Y para que nos vaya bien más que nada, ¿no? Era interesante pegar el 2 millones de vistas en este video. Era interesante seguir teniendo éxito. Queremos mandar un saludo a mis amigos de Padrísimos Magazine. De parte de su amigo Ken Ortiz, invitar a todos los fans, a toda la gente que sigan apoyando el video, que sigan apoyando nuestra música, la carrera de Kevin Ortiz, la carrera de Alejandro, que va emprendiendo apenas este vuelo. Y nada, agradecerles por este espacio y por todo el cariño que nos brinda todo el público. Les encargamos el video de Sería Interesante en todas las plataformas digitales.